bienvenido a un nuevo canal amigos chicas chicos bienvenido una vez más a un nuevo gameplay estamos con la ley de stand tycoon plus este juego bueno tuvo su su anterior juego que era que bueno salió en el 2019 el mismo pero ahora está mucho más mejorado me pasaron aquí para probar y mostrar un poco lo que es el juego esto ya está disponible en sting creo que se lanzó el 21 julio de este año por ahí si quieren pasar a mirar a comprar y si le gustó claro bueno lo voy a dejar link ahí abajo como siempre y recuerda que siempre estamos en el disco para cualquier cosita para reunirnos para hacer algún gameplay o lo por el estilo bueno vamos a la nuevo juego que antes que nada la música creo que está bien los controles aunque se puede jugar con mando también excelente pero esta vez jugar con teclado vamos a la new game lastimosamente no tenemos español en este juego pero es prácticamente la misma cosa que los otros juegos que el abuelo te deja algo y tiene que llevar adelante el negocio lo que sí que tenemos a mía y maya que son hermanos creo que ahora están hablando ahí no voy a estar traduciendo lo que dice en algunas partes sí por ahí si quieren ir leyendo de a poco bueno estamos llegando al pueblo me imagino en el tren se ve bastante bien con el pixel art este muy bien estoy un poco nervioso nerviosa maya mía y maya no sé creo que son mujeres las dos a ver por el nombre creo que sí bueno ya estamos aquí como ven me recuerda mucho a lo que mario paper muy bien la música me gusta bueno ahí está tu abuelo quería que te dé esto bla 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 bueno lo que nos deja es un negocio de café marquetería más o menos el comienzo desastroso así que tengo que ir avanzando un poco preparando café mezclando cosas café leche chocolates canela y unas cuantas cosas más y haciendo dinero y por ahí arreglar vamos a ver lo que es todo nuestro lugar bueno nos dieron 100 piezas imagino que de dinero gracias señor alcalde apreciamos bla 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 bueno y aquí está la carta que nos deja el abuelo la pequeña cartita con amor el abuelo ok abuelo a ver que sale retornando a casa bueno necesitamos algunas cosas primero para abrir locales bueno esta es la nuestra casa por cierto a ver tenemos un correo aquí a ver con qué con el espacio nuevos ingredientes bueno vayamos entonces creo que para comprar los ingredientes están nuestros como corre aquí estoy allá estoy por el pasto las hierbas y va muy lenta hay que salir sobre la acera que por cierto no podemos cruzar el otro lado a ver este señor nos vemos luego muy bien a ver era creo que era en el otro pero a ver canopi cuesta 100 el techo esto no sé qué es bueno más adelante veremos eso estamos muy corto ahora vamos a comprar cositas tenemos 100 nos cuesta a uno vamos a comprar primero esto vamos a darle a ver cómo cómo sudo esto voy a comprar de más a ver con el teclado con el teclado es raro que no puedo darle con el puntero bueno vamos a darle a más hay que darle 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 creo que de esto a ver tenemos 17 25 estaría ahí checado tenemos ya eso ahora la leche bueno estoy acostumbrado con el puntero así que son las 6 y 42 am a ver a ver si mantenemos no nos da nada ok vamos a llevar 25 también check out vamos a llevar esto que creo que es la canela eh I think so a ver también también llevamos 25 y nos sobra 25 justiño bueno esto es todo el café la crema y las especias bueno ahora sí que nos vamos como salvo creo que ya está todo eh uy ya está estamos de día bueno vamos a abrir la cafetería somos unos baristas este tiene pinta que es un nombre eh esta es de maya y miepro que nombre extraño bueno aquí podemos actualizar lo que es la cafetería podemos poner esto caminos limpios 220 uff popularidad bueno esto es más adelante ahora somos pobres bueno vamos a empezar a ver si viene nuestro primer cliente este es nuestro nivel si viene uno claro es más lento hay que limpiar esto eh mixlate que quiere este aquí está leche 3 de café este bueno imagino que es el ya vamos a darle café 3 luego la leche no no que me paso como salvo no remue remue es que me pase ahí está quiere uno solo de leche eh y ahora sí que ponemos esto 2 y le damos a mix bueno es bueno le gustó y otra cosa café perfecto bien esto creo que es el clima nuestro dinero esto no sé qué es y un otro cliente este quiere 2 de leche eh vamos a darle 2 de leche quiere 4 café y esto quiere ir ah sin nada muy bien a ver la categoría mix adherir esto no ni idea bueno mal ahí muchas gracias muy rico su café señor estamos subiendo un poco lo que es el nivel eh a ver tenemos claro es para el mando bueno ahí más velocidad ok mix late este quiere 2 de leche eh 2 de leche aquí está la cantidad que tenemos todavía vamos a darle un cafecillo que tenemos 17 y el resto quiere uy full bueno mira la felicidad eh bryant bryant muy bien bueno y así sucesivamente hasta conseguir un buen dinero y ya saben podemos quiero bajar la velocidad hay solo darle click aquí y aquí la pausa muy bien que pase el día viene otro cliente bueno eh se pone más lento cada vez que viene el cliente me gusta eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver la leche que quiere 1 café quiere ¿cuánto? 4 1 2 3 4 y 2 de esto mixamos oh my god le gustó bastante eso eh buena mezcla bueno a ver la cámara y no molesta creo que aunque podría subir un poco más arriba bueno ahí creo que está bien si vamos a mix otra vez que tenemos clientela hoy eh 2 de leche vamos a darle 1 de café y esto quiere 3 eh bien fuerte gracias son las 2 van a ser vamos a bajar un poco la velocidad mira los autos eh tiene alerón y todo el vehículo uh que te crees viene alguien ta 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 bueno viene uno más bueno no se hasta que horario es mix late bueno necesita un buen café leche nada esto si 5 eh bien fuerte hasta luego tan 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 esto no entiendo todavía eh debe ser la temporada si verano invierno otoño otro a ver categoría con el con el teclado nada categoría adherir remover bueno creo que por aquí la misma cosa nos vamos a darle a leche 2 necesitamos café 3 luego 1 2 hacemos el mix y se va feliz con su café eh un buen cafecito estamos andando ya 109 señores estamos a nivel 2 viene más gente ok más café más leche y uno de estos está súper contenta yulma eh le damos al mix hasta luego lo que me estoy fijando es que esta gente que viene solamente que viene de este lado entra eh de este lado nada mi día a ver estos pasan de largo bueno no necesitan café este si entra vieron es medio raro eh bueno necesitamos café 4 de café no tengo más café hay que ir de compra eh ay 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 bueno vamos a darle así a ver si le pongo uno más no, no le gusta eh como quitaba esto no que 5 es re fuerte ahí está eh bueno es 4 ahí pero no me queda más y si le pongo un poco de leche no, no le gusta es clic derecho eh y más café es que no tengo el café el que no tengo bueno vamos a darle así a ver si le gusta bueno, cool, le gustó no more coffee bueno, ahora sí que tenemos problemas porque hay que ir a comprar eh vayamos como corro más rápido que esto hace ah, me cambio el personaje ok bueno vamos a ir con la chica está en nuestra casa son las 8 si a las 8 cerramos bueno vamos a comprar cosas eh tenemos 133 estamos muy bien así que vamos a esto que tengo que comprar bastante se tomó mucho café eh mmm me llevo nuevamente 25 ok checao leche donde veo cuanto tengo es la cosa es que no me marca ningún lado eh o soy ciego mmm bueno aquí claro claro a ver cancelamos 25 de esto tenemos 11 de leche hay que estoy acostumbrado con el puntero bueno vamos a meterle más 22 creo que el hecho ya lleva 20 tenemos 31 tenemos que guardar también para lo que es para actualizar nuestra nuestro local no podemos estar gastando así por así esto tenemos 1 vamos a llevar más creo que 27 estaría bien nos sobra 61 vieron ahí ya tenemos un margen bueno nos quedamos dormidos en serio Pierce Day completa tu primer día a ver cómo está todo acá está el inventario tenemos 25 31 28 luego tenemos el estatus lo que es el nivel ajá esto no sé qué significa 69 65 día del mes ok tenemos el setting y ya bueno vamos a abrir bueno tenemos aquí un correo oh que tenemos coco ahora en serio voy a comprar coco coco son las 4 está amaneciendo esto creo que vamos a comprar coco vamos a ver si le gusta a los clientes me imagino que sí yo que quería ahorrar pero no apareció un nuevo ítem ah que la coco está a 2 bueno con un 10 vamos a probar con un 10 ahí está salimos vámonos se está haciendo de día justito para la gente que se van al trabajo entonces nosotros entramos y vamos a vender nuestro café café con leche o café con lo que sea a ver gente tenemos ya bueno este que me pide nada de leche pero si quiere café 3 y si le pongo un poco de ah mira está feliz puedo mezclar ah no no se puede really no mucha coco allá ahí está feliz bueno le va a salir 15 de tener media estrella bueno oh coffee un buen café adelantamos viene más cliente yo creo que lo primero sería limpiar aquí bueno esto quiere 4 4 de café 2 de lechita y le damos poco a vamos a darle este ahora ahí está contento el otro no fue muy contento pero le gustó 12 dólares bueno vamos a decirle dólares está por volar nuestro techo a ver tenemos una tienda está rota ok y usted que quiere leche le podemos poner café claro 5 como consumen eh y luego esto que le parece si le pongo señorita o señor ah pero ya está feliz ah claro que no quieren nada bueno hasta luego me ahorro así entonces este pasa a largo eso es lo que no entiendo que no se quedan de este lado solamente de aquí bueno viene una chica mix late esta si que quiere un buen café leche y le podemos que le parece si le damos con cocoa ahí está con uno solo de cocoa ya estaba feliz porque aquí no pedía 2 pero le dimos uno cocoa y ya subió al máximo este es os y osborn bueno es osborn thank you bueno este me parece más os y osborn más a largo otro buenas bueno quiero un café 4 de café 2 de leche muy bien hasta luego vamos a inventar no que es ah que aquí cerrar café cancelar como entra el inventario entraba con escape pero ahora no puedo entrar para mirar el inventario cuanto tenemos cosas viene otro esto no se que es 25 y estamos juntando bueno ya no tenemos más casi café solo tenemos 13 después chao leche si que tenemos como se consume tengo que comprar más café por la pinta y a esto le damos una cocoa que es más caro si pero lo voy a dar este tenemos 26 25 oh my god no tenemos más cliente bueno tenemos que estar hasta las 8 yo creo que vamos a cerrar más temprano no tenemos más cafecito lo que podemos hacer es uy este lleva todo y se terminó el café señor me va a disculpar quiere leche uno solo de leche uno solo de leche y si le doy con un poco uno más no ah pero por poco señores bueno vamos a hablar que dice bueno cool no more coffee es que se cierra automáticamente la tienda cuando no tenemos los ingredientes así que hay que ir volando tenemos 120 tenemos que comprar café es normal que está la tienda la alcalde aquí cerca café uy esto sigue hay algún botón para comprar es que si manteniendo esto no sube hay que darle al al botón de arriba hasta diría que lleve voy a llevar 35 es que va a ser imposible también ahorrar así vamos a llevar leche si 19 tenemos creo que con 10 estaría bien eh esto tenemos 25 aguanta a la cocoa si la cocoa vamos a llevar 5 2 horas 60 y volamos de nuevo al local con maya y mia maya maya mía how are you los hermanos bueno entramos que venga gente por favor que tengo que recuperar son las 3 nos quedan 5 horitas tan 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 pam 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 me gusta la música me recuerdo mucho a una música de los sin 2 algo parecido eh no es que es igual pero muy parecido ahora porque me sale siempre este signo de admiración aquí is the question bueno quiere 3 vamos a trabajar rápido porque termina el horario quiere leche 1 te lo voy a dar este se va contento hasta luego es muy simple el juego eh muy simple un placerle a los clientes comprando los ingredientes mirar se tenía luz ni uno abajo lo otro que es loco eh vamos a darle primero la leche luego el café que quiere 5 de café es bien fuerte eh es la amada cocoa ahí con uno cocoa está feliz eh que paso de ese ruidito no se que hará ah esto 2 es el nivel creo que si eh pero creo que me muestran 2 lugares el nivel bueno son las 5 las 6 mix late mhm bueno quiere leche esto le damos 4 y creo que con con 2 no no le gusta la idea quiere más de esto que me falta ah que me falta otro café a ver 4 de café uno de leche y uno más ahí está bien juego sencillito como le dije falta el español para entender un poco la historia pero ya saben así estos juegos son prácticamente muchos iguales eh esto que el abuelo te deja una granja que te deja una cafetería que te deja un bar o algo por el estilo y tiene que ir subiendo todo a ver leche, café, quieres pool eh 5 de café y esto le vamos a poner 1 y ya está esto se cierra eh 109 creo que a las 8 se cierra viene el último cliente dale 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 vamos no ah que no me deja atender a las 8 si o si se cierra a ver en mi casa que yo hago aparte de recibir ah después dormir bueno vamos a dormir para que sea un nuevo día ahí estamos tenemos un correo eh medium rock ese es otro ingrediente tan 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 aquí está que de seguro me van a pedir así que voy a tener que comprar tenemos 0 tenemos 0 voy a comprar no sé es que no sé si van a pedir mucho de esto 20 ok uh 49 cuánto está esto a 3 ah que yo me fijaba creía que era este el precio dios y la cocoa está a 3 también ah ya ya 25 bueno café si o si lo voy a comprar aunque me quede en la calle el café me cuesta 1 porque se pide mucho también esto me debe darme 20 sobra 29 bueno vamos a ver si es que piden mucho de ese nuevo ingrediente o si no vamos a suspender creo que para una mezcla así le va a gustar tan tan upgrade a ver open ya estamos aquí en el local pim 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 ah era algo así la música de los synths un estilo de bosa con esa con ese tono que hice bueno aquí tenemos esto a ver qué pasa si te doy categoría a ver y si te doy el otro que me decís creo que igual ah no sube más es más bueno le damos lechito esto lo vamos a poner no no le gusta bueno le damos esto que que me falta que me falta ah claro mmm no se pone mal de esto la cima no se puede mezclar eh bueno solamente más adelante ponía su de media estrella leche esto no le gusta eh definitiva pero ahora qué pasa uno de leche cuatro de esto cuatro de esto por qué baja creo que no le gusta este a ver tres cuatro cuatro es que no le lleva no le llena no le llena ah claro falta este mmm ahora que me estoy liando al santo coveteburne ya teníamos gente esperando ok ya hay cola eh ya hay fila creo que luego se aburren y se marchan y hasta luego ahí está feliz otro más me gusta que haya fila mmm 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 bueno a esto que tenemos más leche sin nada tan feliz hasta luego este tiene una mochila o algo en la ah no es que es la sombra que es ciego con lente y todo son las nueve de la mañana ti 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 adelantamos un poco me gusta este efecto de blur que tiene a ver mix lane vamos a darle a café ¿cuánto de café? 5 leche 2 y no quiere nada de de otros ingredientes 77 por ahora bueno nadie se queda pip 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 ahí viene uno ¿qué quiere usted señor? quiero un café medio con un... no quiere leche muy bien vamos a darle cocoa no no le gusta la cocoa esto hay bueno voy a probar el otro ingrediente ahora vamos a subir nivel 3 ahí viene un señor mix lane este quiere voy a darle este a ver que dice es que a ver a ver a que yo... bueno está bien 4 cafés ahora sí esto no le gusta la cocoa tampoco bueno el tema es este tampoco le gusta a todos tan... 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 bueno ahora tengo que poner esto otra vez ahora un poco exigente es delicioso como siempre bueno aquí yo... ah no no es el nivel acá ya tengo 4 y aquí 2 que esto es... el mes puede ser podría ser eh... bueno ahí está el señor o señora quien es? austina bueno una chica bueno esto creo que me compré a santo cohete porque... no sé si no le gusta a nadie es que sube poco también ahí baja ya hmm creo que para algunos sí miren este como sube impresionante 1 3 y le damos una cocoa que me sale más caro pero... ahí bueno vamos a darle eso una canela más gente y hasta la bermuda que se viene bueno a ver vamos a darle leche ojo bueno 5 cafés ya no tengo más nada eh uno último son las 2 recién ya subimos a nivel 3 125 viene otro cliente creo que este es el último cliente sí porque no tengo más café con el otro no sé si vamos a a llenar la expectativa este quiere uno ahí está contento hasta luego señor sí perfecto uff ya llevamos 32 minutos a ver 138 bueno este último cliente creo que eh sí porque quiere 2 de café y no tengo le voy a dar este oh que sí está contento eh mira ya le llenamos más este si le pongo ah mira baja con eso ya da eh ahorramos lo que es la canela 8 nada más ya tenemos alright bueno hay que ir a comprar café close café café y nos vamos y nos vamos ching 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 bueno vamos a hacer un día más de trabajo gente y vamos a dejar el vídeo por aquí ahí se va mía no que hablar negocios tenemos uno solo de café triste No hay que darle al botón No hay que darle al botón Café Nation Es que el café se toma Y mucho gente Me gusta el café pero Bueno me gusta el aroma del café a mi Es que cuando tomo café me da una acidez No se porque Ahí esta 37 Esto diría yo Que compremos 2 Más La leche Sí, sí, sí ¿Cómo puedo subir más? No me deja No me deja ¿Será que? Ah mira, ahora sí ¿Por qué hace rato no me dejaba? No, solo 83 27 de leche Creo que ya va para este día Esto A ver, ahora sí mantengo Bueno, ahora sí Hace rato no sé por qué no me dejaba 25 de canela Me sobra 58 Lo otro no voy a comprar 33 Y la cocoa a 9 Esto tengo 20 Bla, bla, bla Bueno Vámonos Vámonos Es que no nos da ni tiempo para ver Vamos a dormir Ahí ya Termina el tiempo Mejor A dormir Pim, 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 pim Tengo más correo Brazen Seed Milk Leche de semilla ¿De qué? ¿Qué es Brazen? Si me dejan en el comentario Porque ni idea Brazen Brazen Vamos a llevar este producto Cada vez que quiero agarrar Hay otras cosas Cuenta 3 Ojo ¿Será que es una Leche de soja? Pero me voy a quedar en la calle Cuenta 3 Voy a llevar 10 Me sobra 28 Bueno Vamos a comprar Otra vez El A ver Este es el último La última parte Tengo 36 Ay no Este es el otro Cancelamos Este tenemos 10 Vamos a subir Ah que no me No tengo más dinero Puedo comprar hasta 9 Y me quedo en la calle O sea 1 Bueno Todo sea por el local Bueno Tenemos lluvia Al otro día O más tarde Ojo Que creo que tenemos Menos clientes La banda llue Por eso está el toldo Ese que hay que comprar Bueno A ver si viene gente Viene el primero Son las 5 am Este viene para tomar un café Para ya trabajar tranquilo Tenemos leche A ver si te doy este ¿Te gusta? Bueno creo que con 1 Esto si Ojo Ahí estamos Bueno Creo que es El mes Mayo Tiempo medio Con nubes Luego con lluvia Uy ahí ya viene la lluvia Gente Pero ahora no tenemos Para comprarnos el toldo Porque cuesta 100 Bueno Leche nada Vamos a darle esto 5 Y una cocoa Feliz Hasta luego Delicioso como siempre Creo que si Le espero Para la próxima Bueno pasaron las nubes Pero entonces Se está nublando Va a venir la lluvia Y ojo Que seguro que tenemos Jugotera aquí Mixley A ver Tan tan Bueno esta vez No quieren Con este leyendo Uno más No Quitamos Entonces le ponemos A este Listo ¿Cuánto quiere? 3 Ahí está Hasta luego Hay que ver los botones Pero aquí no me deja Bueno Aquí quiere 3 Esto te gusta Bueno Creo que con 2 Con 3 No sube más nada Y con esta leche ¿Qué tal? Con 1 Y una cocoa No No le gusta la cocoa Bueno Te podemos dar este Bajo Quiere decir Que este café Está No nos deja A ver 2 3 Bueno Y ahora Que Ah Que le falta La leche Vamos a cambiar La leche Entonces Porque si le pongo Este Nada que ver Ah Ahí Ahí sí Bueno Hay que Hay que saber Mezclar Otra gente Ok Leche 3 Los otros ingredientes Se me hace Que Van a sobrar Y le damos Esto Ahí Hasta luego Lo de la categoría Y eso que me marca Ahí no entiendo Todavía Hay que probar Hay que probar Con el mando Lo que sigue El juego Muy adictivo Aunque esté En inglés Muy adictivo Leche A ver A ver A ver si me deja Mezclar esto 2 3 No Con 2 Nada más 2 Porque luego Baja Y si le pongo Una cocoa No le gusta Como que no le gusta La cocoa A nadie No entiendo Y esto baja Bueno Voy a cambiar Esto Las 12 PM Que tiene Una máscara O que A ver Usted Este quiere café 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 Leche Y no me voy a liar Más Solo que venderles Eso Delicioso Como siempre Nivel 3 Estamos en junio Supuestamente Creo que el otro día Llueve Es que nos vamos a juntar Lo voy a comprar Todo antes de terminar El video Pero mira Un poquito Aunque no quedemos Sin nada Total Termina Mix late Voy a darle Primón La leche Y el 4 A ver Ok Feliz Es que no me deja Dar click Aquí Remove Categoría Yo creo Que es Bueno Puede ser Ah Claro Es con el Las flechitas Bueno Este está feliz Se puede ir Bien Perfecto Ya tenemos 107 Tenemos ya Para el toldo Que viene Uno de café Tres de leche Se quiere bien Full Cuidado Que no se queme Está nublado Está nublado Es medio Tóxica Las nubes Color Medio Verde Musgo Bueno Estamos llegando A las 4 Tenemos tiempo Tenemos poco Café Ya Ok Ok Feliz Hasta luego 133 Nos queda poco Cafecito Así que Tres café Leche Hasta luego Ay No he visto su felicidad No sé si le gustó Pero no me dijo nada Tampoco Creo que no le puse Todos los ingredientes Y termina el día Ya casi 146 Viene otro cliente Creo que Uno o dos más Y el café Tenemos solo tres A ver No tenemos más café A ver como le llenamos De felicidad A este señor No es que A ver Ahí Cocoa No le gusta La cocoa A esta gente Bueno Creo que hasta ahí Llegamos Si le cambio Esta leche Le pongo La normal Ajá Bueno Es por culpa Del café Nos faltó Un Miserable café Aunque ¿Y si pruebo Este? No No gusta Bueno Vamos a hablar así Ah coffee Cerramos esto Porque no tenemos más nada Bueno No tenemos más café A ver que Hay para 2.20 No Ni borracho Carísimo Lo que me Compraría El toldo Ahí se va Su bautito Con Al alerón Me voy a comprar café No quiero gastar 148 20 Solo eso Porque esto Tengo 13 de leche Tengo que dejar 100 Que creo que Era 100 Ahí Bueno Ahora si Que nos vamos A comprar El toldo Porque se viene La lluvia Creo que Es hoy Ahora no puedo ir Más allá No Termina el mundo Ahora si me compro Este Canopy Encourage Costume Draw By Mord During Rain Dime Dura Los Clientes En los Días De lluvia ¿Cómo pongo Esto? 80 A ver 80 Me cuesta Esto para los Días de invierno Cuando hay nieve Ah No tengo para los Globos Creo que son Globos Checado Si Vamos a rentar Bueno Logro bloqueado Canopy Rented Bueno Vamos Que está Largando Uy 45 Bueno Quedamos Dormido Día Lluvia A ver Día 5 Otro ingrediente Bueno Morning Kids Si El canopy Está al lado Bien Muchas gracias Ok Seguimos ¿Qué pasó? Bueno Desapareció El señor Ahí está Nuestro Canopy A ver Voy a comprar Ese último ingrediente Con lo que me sobra Y luego abrimos El local Una lluvia Uff Entramos ¿Dónde está el pinup? A ver ¿Cuánto está esto? A 4 Carísimo Carísimo Bueno Vamos a llevar uno Hasta que nos quedemos En la calle Todo sea Por el local Ojalá que le guste Este es el último ingrediente Que estoy comprando En medio que No le llena a nadie Eso de que la cocoa No le guste Ya me parece muy raro Entramos Aquí Ahora Bueno Tenemos otro Toldito Excelente Genial Creo que cambió La música Ahora Un poco más De lluvia A ver Si le doy Este Es que no le gusta No entiendo Cómo va Café Ahí subió Bastante Y si te pongo Este No Cocoa Ahí está Por fin Deliciosa Como siempre Aguantemos La lluvia Que viene Tan 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 Y nuestro cliente Ok Vamos a darle café A este señor Café Lechiña Cómo Ah no Que es 4 Y luego Esto Y hasta luego Se dan cuenta Que es muy adictivo El juego Ya Estoy por llevar Una hora Una locura Bueno a ver Quiere leche Café Dos de esto Hasta luego Tan 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 Súper Nublado Con esta lluvia Ray Nulet Al otro día Solazo Bueno Que venga Gente Por favor Son las 9 Solo un Bueno vamos a darle a este Subió bastante Y si le pongo solo este Sube más con esto Leche si te doy uno de esto Bien A ver si te doy un peanut No le gusta Cocoa Ahí estamos Vendimos Bien eh Perfecto Para para Pam Ey pero pasen a tomar un café Ahí viene uno Ok Mixley Estamos Con el café Nuevamente Es que solo puedo poner Uno de estos Leche Bastante Y esto no le gusta a nadie No se Tengo 9 Voy a ponerle Cocoa No le gusta Que no te está gustando La leche Ah que no quiere Ah ya entiendo Y entiendo Bueno Tres Leche si Tan 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 Ahí Justo Dijo Otro cliente Cuatro de café Cuatro de leche Esto Y hasta luego Tim 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 Creo que se escucha la música Bueno ahí pasó un auto Tipo Creeper Mixley Vamos a darle a café Uno Tres Y uno de esto No Tres Uy Fuerte Muy bien Delicioso como siempre Son las doce Noventa y siete dólares A ver 50 minutos Uff Tienen que recortar un poco Mixley Tuz 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 Leche Ahí está Hasta luego Bueno se van pasando largo Queda perfecto Todo Gráfico Pixel art Me encanta Otro Vamos a darle primero leche No tengo más café Opa Una cocoa Esto No le gusta Nada Ojalá que no puse No No le gusta No le gusta La cocoa Ay 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 Acá tengo un problema Tres de leche No No hay caso Este es solo uno Tres No Dale tres Dos Y nada No tenemos más Bueno Creo que vamos a cerrar el local Señores Estamos sin ingrediente No tengo otro cliente ¿Por qué le doy? Aquí hay leche Tres Tres de leche Cuatro de café Hasta dos Es que no le gusta Tres Este me pide uno Ah que solo tengo cocoa Guau Bueno creo que este se va a ir Malhumorado Bueno lo voy a dejar así Bueno Later guys Es que no tengo más nada ¿Qué te puedo dar? Tres Este si quiere leche Hasta uno puedo dar Este es un gasto al santo cohete Bueno te vas así Vamos a cerrar No tenemos más nada que hacer A cerrar Close café Y nos vamos Terminamos el día Y terminamos el video Está muy bueno el juego Espero que le haya gustado Vamos a llegar aquí en la casa Y vamos a dormir Gente Ya saben que si no estoy por aquí Estoy en mi otro canal Subiendo juegos como Eurotrack y American Track Pásense por ahí que le dejo siempre Nick Y está el del Discord por ahí Para comenzar un poquito Y para poder jugar unos que otros juegos Nos vemos para la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!